Yo me acuerdo que lo veía en los videos de YouTube con Scream Mau y así, jalaba todo, cariño Dejó aparentemente un guante de látex en su espalda Vaya aquí a la de donde está la policía, aquí en la esquina Ah, no, no se enoje, perdón Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la ruleta ¡Del Diablo! Antes que prosigamos, tenemos que dar un mensaje Un aplauso para Kim Chantal, es la primera que nos ha cancelado Así que te saludamos, Kim Chantal, por favor ¡Eso! No, iba a estar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Gracias, pa, te lo cambio Pero recuerda si tú tenías en el culo, ya ¡No, mames! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡Eso, madre! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡No, mames! ¡Eso, padre! ¡Eso, padre! ¡Qué maldito! No, ya te tocó pica-pica ¿Por qué? Otra oportunidad Pues le ponemos polvo pica-pica Vamos a picar entre todos Yo ni quiero tocarlo ¿Dónde está la cámara? ¿Esa está? La cámara Pica-pica es canchado ¿Qué? ¿Dónde te lo vas a poner? En el ojo ¡No lo hagas, Pérez! ¡No, ma! ¡Que caiga! ¡Ya! Hazle, hazle, hazle Sí, 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 claro Nada más frótale tantito Ahí estás sintiendo algo No A ver, espera A mí también me tocó, me voy a poner igual No púntelo así en las manos, güey Parece como chile, te lo juro A ver, pruébalo A ver, yo me atrevo a hacerles así A ver, a ver, va Mira, vamos, uno Ya, ya ¡Oh! ¡Hasta bien, cabrón! No mames Dice, vacía el contenido en un pedazo de papel y sóplelo hasta el lugar elegido Cuidado, no lo uses sobre la piel, puede causar irritación Y dice, oración al ánima de pica-pica Gloriosa ánima de pica-pica Ángel supremo entre los ángeles ideados por Dios Vamos a hacer un mejor, güey Esto es una oración, esto no es pulvo pica-pica de... Mira, a ver, me voy a atrayar aquí chido A ver, sí, güey Teníamos un botecito acá No, ya, 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 yo me puse y ya Porque no pica, eh No, pues no es mi problema No es mi problema Bote, bote No, es que sí pica un poquito Por Dios ¿De dónde, güey? ¿De dónde? ¡Predo cumplido! ¡Ay, salvamos, mi Manu! Y tú sientes que te pica la colita Roberto, voy ¡Nueve 7, pa! ¿Por qué no sabían repetir? ¿No? ¿Quién está? ¡Ah! ¡Broma ceremonial! ¡Broma ceremonial! Yeah, yeah, yeah Bien, señores El señor Robert Esta tarde, noche No sé cuándo usted le esté viendo este video Pero le va a marcar a su amigo Donovan Para decirle que... Como lo acaban de operar de la espalda Cometieron un error en el hospital Y le van a hacer un descuento en su nueva cirugía Entonces... Buenas Buenas tardes Me comunico con el señor Donovan Morales Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Me comunico aquí ¿Usted es correcto? Tengo aquí... Acaba de someterse a una cirugía de espalda ¿Es correcto? Sí El doctor Suárez actualmente pues... Fue despedido Fue despedido aquí del hospital Debido a que cometimos un error en su cirugía, caballero Ya Una disculpa muy grande Y miren... No le quiero mentir No le quiero poner cosas aquí de otro estilo Pero... Lo que resulta ser que pasó... Eh... Dejó aparentemente un guante de látex en su espalda Ok... Un guante de látex en su espalda justo ahora Pero le queremos decir que no se preocupe para nada Usted ahora mismo puede asistir al hospital en este preciso momento Para que le hagamos justo ahora la extracción de este guante Ok... No le vamos a cobrar ningún costo adicional Y además de todo eso, no se le olvide que todo lo que usted pagó no es reembolsable Ya Vale, perfecto caballero Dígame, ¿en qué horario le gustaría asistir al día de hoy? Este... ¿Me puede repetir el nombre del doctor? El doctor Suárez, tengo aquí Bueno, realmente ya no lo conocemos porque pues ya lo despedimos El nombre operó, señorita Es que tenía una falsa identidad, ¿y qué? Ah, una disculpa, lo que pasa es que me están comentando que el doctor en realidad no era doctor Escapó del país Señorita, usted está mintiéndome Caballero, yo soy muchas cosas pero mentirosa, no es una de ellas Miren, no sé si, es que al final del día te tratamos de hacer un favor, amigo, nosotros trabajamos en el hospital, sabemos el error que cometimos y queremos solucionar ¿Qué hospital es? Hospital, eh, aquí tengo... Disculpa... Pero eso, si quieres, no, no, ya... No, pero... Aquí lo importante es que te saquemos ese guante Perdón, caballero, es que a mí solo me están gritando, yo solo soy la voz que comunica todo esto... Tenemos que quitárselo ¿Nec no me sabe decir o qué onda? Se está poniendo prepotente, carnal, todavía, ¿que lo queremos curar? No, no, no se alteren, no se alteren, doctor, perdón, caballero, disculpen Quédate con el guante adentro, carnal Disculpen Hagan lo mejor, señorita, echenle más ganas No, a ver, caballero, le voy a pedir más respeto ¡Es su madre, chico! No, no, no... ¡Papá! 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 ¡Bien, bien, bien! No le voy a decir ni madres Tenemos una cita en el girofano ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pásela, cuñado! ¡Papá! ¡Ahí está, mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Donación, güey! ¡Donación! ¡Donación! ¡Está muy bien, güey! ¡Ah, no! ¿Cuánto traes de la mochila, gordo? ¡Sácate algo ahí, pa! ¡Hola, no mames! ¡Ah, güey! ¡Este güey sacó mil, gordo! Es que... Es que... ¡Enséñale! ¿Qué pedo de Luis? Güey, güey, es miserable ¡No, man! ¡Parnar en taquilla! ¡Ah, está bien! ¡Ok, listo! ¡Tenemos cantidad! ¡1900 pesos se juntaron! ¡Yeah! ¿Para quién se va a juntar eso? ¿Para quién lo juntamos? ¿Tienen alguna que dijeran? Mmm... Yo casa de la amistad No, yo... Niños con cáncer Exactamente Ya está, entonces... Patoloños ¡Bien! Ahí está, mira... Tirma el contrato... ¡Broma telefónica! ¡Broma telefónica! ¡Broma telefónica! ¡Que soy el masculino! ¡Puede ser o la dejamos en lluvia de globos! ¡Lluvia de globos! ¡Órale! ¡Me la rifo! ¡Bien! 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 ¡Ora sí, Luisito! ¡Te comentaba tus videos y nunca me contestabas! ¡Es mi venganza! ¡Te contestaba tus tweets, perro! ¡Qué espada, perro! ¡Hola, chile! ¡Hola, Luisito! ¡Aca! ¡Órale ¡Qué padre! ¡Eso! ¡Bravo, Lusitores! No, si sigue siendo el mismo adiante. ¡Uy, ahí aguanta! ¡Que va a volver! Interrumpimos tu video favorito para invitarte a que no te pierdas el reciente video del canal. Mau RG, Gurú del Guacamoleo y Luisito Rey enlistan los mejores escándalos de todo YouTube. Yo llegué a buscar posteriormente a Javier Talanas y lo quería invitar a una entrevista. Entonces yo sí le hablé y le dije, oye, güey, ¿qué te parece si vemos alguna manera para solucionar esto? Link en la descripción. ¡Échale! ¡Va, apuro me siente! ¡Lluvia de globos! ¡Lluvia de globos! ¡Va, va! Ok, listo, en un minuto, cierre los ojos. ¡Bienvenido! ¡No! ¡Fuerda! ¡Una en el mar! ¡Cierre los ojos! ¡Dale! ¡No se rote! ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Bien cumplido! ¿Cómo te sientes? No sé. No sé ni qué decirte. Tengo los pizones duros. ¡No mames! ¿Qué tiene el baile? ¡Máxi, baila! ¡Vaya a bailar! ¡Báilale! ¡Bécil! ¡Sí! ¡Sí! Esto se lo voy a hacer. ¡Ah, el pechito! ¡No, no! ¡Ah! ¡Es el turno de un puno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el culo! ¡No quédalo, periódame! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Venga! ¡Ah! ¡Los Mércuri! ¡Waah! ¡Qué comido, yeah! ¡La roda de fresa! ¡No vamos si otra piel canto los Mércuri! ¡Échale la música! ¡Échale plumón! Pero lo voy a... ¿Por qué hay una tapa de sorpresa aquí? No lo vas dando hasta aquí Ahí está, ya, listo papá ¡Hazme reír! Me gusta el chile a mi lápiz ¿Listo, mi niño? Échale pa... Nada más no me gracias tanto, cariño Aquí el señor Crayolín El día de hoy A lapicito era Le toca comerse unos chilitos sabaneros hermosos, chulos de coquetos ¿Por qué te acercas, Pérez? ¿Por qué te acercas, Pérez? ¿Por qué te acercas? Tienes el naranjita, el verde... Tú escoges, güey No, yo sí hago... A ver, ¿quién fue? No sé, ¿quién fue mejor? Nada, Luisito Río ¿Yo qué? Tienes el papel Yo me acuerdo que lo veía en los videos de YouTube con Scrimau y así, jalaba todo, cariño Escogelo, escogelo, escogelo Ok, digo que este, el del centro Este ya re... Ya valió, carnal Ya valió, graben todo, saques todo, güey ¿Micha? No, todo Una buena mordida Una buena mordida Ya sabes, como zanahoria, como... ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí te va, Chávez! ¡Ah! ¡Tres! Uy, como una manzana ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Qué rico está la manzana! ¡Eso! 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 ¡Ya está sudando, güey! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está sudando, güey! ¡Eso! ¡Bien cumplido! ¡Eso! ¡Arriba los payasos! ¡Ya así se quedó, güey! ¡Psycho clown! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó, güey! ¡Ya llegó a correr conmigo! ¡El fin de semana tengo show, carnal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Si está sudando, güey! ¡Agua leche, agua leche! ¡Agua leche! ¡Agua leche! ¡Agua leche! ¡Agua leche! ¡Compártela, compártela! ¡Güey! ¡Todavía! ¡Güey! ¡Todo así algo! ¡Me estoy pasando herencia porque todavía traigo aquí, güey! ¡Lo sigo masticando, güey! ¡Ya! ¡Pásatelo ya! ¡No le traes amor! ¡Ufas, maestro! ¡Aaah! ¡Denle otro! ¡Ven, remócalo con esa! ¡Aaah! ¡Bien cumplido! ¡Aaah! 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 Es que me acabo de chingar... Güey, me acabo de chingar hace como dos meses. Es otro habanero, güey. También, güey. ¡Aaah! Por eso yo dije que ya hace como... ¡Aaah! ¡Está bien cabrón! ¡Mando sabaneras en un mes! ¡Está bien cabrón! ¡Aaah! ¡No hablan con mi papitazo! ¡No! ¡No te ayudas! ¡Viste! ¡Está bien cabrón! ¡Me vas a enchilar más con la coca, güey! ¡Me vas a enchilar más, güey! ¡Me vas a enchilar más, güey! ¡Me lo juro! ¡Es neta! ¡Pues ya la reí, güey! ¡Uy! ¡Ya sentí! ¡Aaah! ¡Que no se grabó! ¡Ok, ok! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡No vino al Pérez! ¡Otra vez al Pérez! ¡Pues no quiero más otra respuesta! ¡Otra vez al Pérez! ¡No, sí! ¡El último cierra con una última nominación! ¡Yo voy a así! ¡Me llamamos aquí! ¡No! ¡No voy a decir que ahorita mismo! ¡Tienes broncas de fritos, güey! ¡Uy! 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 ¡Voy a bailar el baile del perro! ¡Te lo juro, mamá! ¡No! ¡Será con croquetas! ¡Ah! ¡Broma! ¡Broma! ¡Está bien! ¡Está chido! ¡Yeah! ¡Uy! ¡Ponte este en China! ¡Ponte este en China! ¡Le voy a decir que quiero vender este carro! ¡Andamos bien piedrosos! ¿Qué tal que pasó? Oiga, este... ¡Quiero vender este del fierro viejo! ¡Neta! ¡No! ¡Por Dios! ¡Pero es que andamos bien ansiosos de piedrita! ¿No? ¿O no tiene que nos preste una mil pan no más? ¡Pues sí! ¡Está bien! ¡No! ¡Si me los presta! ¿Qué pasó? ¿Este trae? ¡10 baros! ¡20 baros! ¡Lo que sea! ¡Es que andamos bien piedrosos! ¡Pero! ¡Nada! ¡Ese crea! ¿Qué pasó? ¡Muchas gracias! ¡Cámara! ¡Gracias! ¡No! ¡Esa no me gustó! ¡A ver! ¡Es tan corto! ¡Déjate! ¡Gracias! ¿No se espantó? ¿No se espantó, verdad? ¿Sí se espantó? ¿No, verdad? ¡Pues dos, tres! ¡Gracias! 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 Disculpe, por aquí donde pueda conseguir, pues, vicio. ¿Qué? Vicio. ¿No? Vicio, o sea, droga, pues. Vaya aquí al lado, donde está la policía, aquí en la esquina. ¡Ah, no! ¡No se enoje! ¡Perdón! ¡No disculpen! ¡Chillo, su madre! ¡No, güey! ¡Si están enojados aquí, ¿no? ¡No! ¡A ver otra! ¡No! ¡Ahí va a pasar! ¡Sí, güey! ¡Cómo se amargan de que los quieras! ¡Buenas noches! ¡Tardes! ¡Perdón! ¡No, güey! ¡No me va a salir! ¡Está bien emputado! ¡Buenas tardes! ¿Es que había una rata ahí? ¿Es de usted? ¡No! ¿Me la puedo llevar? ¡Gracias! ¡No, güey! ¡Está como envergado, güey! No, el del se... Se espantó. Creo yo. Yo no vi, pero yo sí. ¡Qué raro que se espantó, ¿no? ¡Imagínate! ¡Se estaba hablando de un se... Te cierra un coche con cinco güeyes y frena así bien culero, abre la puerta y... ¿Por qué se iba a espantar? ¡Muy bien! Señoras y señores, esta fue la ruleta del di... ¡Gracias a los invitados por estar aquí el día de hoy! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, Mujeres! Nos vemos en la próxima. ¡Cuídense mucho! ¡Voy!